Bien, este unboxing es muy especial para mi porque se trata del KOF 94, pero esta es la edición del KOF 94 Rebound. Es una edición mejorada del antiguo 94 por el 10 aniversario, pero para mi este es mi 20 aniversario por el motivo del KOF 14. Así que disfruten del unboxing, les mostraré que es lo que contiene esta caja. Unos momentos. Bien, bien comunidad KOF, amigos KOF. Tenemos la caja de, con la ilustración de Kyo, con la tarjeta de Terry, diciéndole quién es el verdadero King of Fighters. Y que Terry siempre va a tener su popularidad, fue donde inició todo. Atrás no hay nada más, no más el papá de Kyo, Seishun. Pues, adentro de la caja tenemos el juego, y el libro con contenido de KOF 94 Rebound, con un poco de ilustraciones de arte. La parte de atrás es una promoción de un increíble control de PlayStation 2, con la forma del control del Neo Geo City. Que es posiblemente un futuro, un unboxing de este. Y tiene mucho contenido. Empecemos con el juego. Abriendo, abrimos la caja y en sí tenemos el juego, con una ilustración muy bien realizada, comparado con los otros discos. O, este es igual de buena que el disco que está del 2002, un libro de Match, donde sale en inglés. Ah, y veamos ahora el manual. Trae también algo de contenido y está bien colorido. Tiene la portada del poster original, con el equipo de Japan Team, a Vitaly Team, que el líder es Terry y aquí es Kyo. Terry, Andy, Joy, Kyo, Goro, Diamond y Benimaru. Rápidamente, veamos las primeras páginas, información, información, tenemos a Rugal allá. El control, para qué sirven los botones, la comparación de el Rebound y el original, aunque este trae el original también. Aquí tenemos a Kyo, el equipo de Kyo. Ah, esta está medio buena, ¿no? Ralph y Ryo. Ya está Takuma, todo adolorido. Creo que fue una buena pelea con los Ikari Warriors. Aquí tenemos el menú del Rebound. Así se ve en el juego. Aquí hay algo chistoso entre Robert y Ryo. En Chibi. Se parecen a mi pequeña Lulú, ¿no? A ver. Cosas del Battle Setting, cosas para arreglar tu pelea. Esto es bueno para los que les gusta el Plus. Arreglan y le ponen Plus. Le puedes poner Plus como es tu propio juego. Y pedacitos del intro del Rebound, que es una animación que le hicieron. Aquí está el clásico que conocemos. Me gusta mucho el logo de Neo Geo. Es genial. Aquí tenemos todos los personajes que están en este juego. Y empezamos con los equipos. El Japan Team. Aquí están sus moodleys. Vamos a ver el arte que trae esto. El equipo de Fatal Fury. El de Italy Team. Se mira muy bien el estilo que le hicieron aquí. El de Mexico Team. Los de Art of Fighting. Saben. Los conocen. Inglatín. Los GOMAL Team. Es mi novia Yuri. Mai. Y Kim. Ikari Team. Sí, tienen fans ahí. Brasil Team. Los Psycho Sider. China Team. Athena. Kensu. Y Chim. USA Team. Los extrañan. Yo sé que sí. Más a. Tiene muchos fans. Heavy V creo yo. Ah, Corea Team. Con Kim. Obviamente Kim es de Corea. Ahora que. Ahora todos los villanos que él. Kim quiso ayudarlos para que cambien. Todos los traicionaron a Kim. O sea que no le conviene a Kim entrenar villanos. Porque lo van a traicionar. El papá de Kiyo. Seiju. Y Rugal. Y nada más eso. Y aquí tal vez algún chiste que hicieron. Como está en japonés. No sé qué onda. Aquí lo de la memoria. Bueno. Yo creo que son instrucciones. Oh sí. Aquí una pregunta. Respuesta. Bueno. Pero lo hicieron algo chistoso. Aquí hay otro chistoso. De Clark y Ralph. Haciendo su ataque de puñatazos. Aquí se parecen a los de Metal Slug. Aunque. Hay un Metal Slug. En la parecen ellos. También sale Leona. Pero en la versión del PSP. Aquí hay un promocional de los Pinky Koff. Que creo que son esas figuras chibi. Para él le haga un unboxing a esas figuras. Son chistosas. Aquí sale Mai también. El 10 aniversario. Bueno. Ahora vamos con algo súper importante. Que es el libro este. Vamos a ver. Este es el número 197. Aquí están las otras ediciones. Pero este libro es especial. Por los 94. Así que tiene que hablar más del 94. Porque está con el juego. Aquí una ilustración muy buena. De todos los acontecimientos. Sobre el Orochi. En la historia de Orochi. La saga. Siguiente página. Más. Aquí. Lo que ha pasado con Rugal. Aquí la parte de Orochi. En un par de segundos. Ustedes recordarán todo esto. ¿No? Y las conexiones que hay entre los personajes. ¿Qué conexiones tienen con Orochi? Con Rugal. Con. Con este. A ver. Orochi. Es Gonex. Con Gonex. Y a decir Chris Aliv. Casi me confundo. Aquí está Yuki. Esta es Yuki. Aquí está. ¿Tiene conexión con Orochi? Oh. Sí. Aquí Kyo. Todo. Pero todo va conectado con Orochi. Yes. Información de Kyo. Y de Yuri. 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 Y de Yuri.